Escuchando tu palabra y celebrando tu misterio, esperemos con fe, compartir tu triunfo sobre la muerte y vivir siempre con él, con Dios. Con él. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus cielos el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo. Y concedemos que por esta celebración pascual seamos de tal manera inflamados con los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, Juan José. Amén. 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 ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, a Él pertenece el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder, otros siglos de los siglos, amén, por sus santas llaves y gloriosos, nos proteja y nos conserve, Cristo el Señor. Amén. Que la luz de Cristo gloriosamente resucitado disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón. Iniciamos nuestra procesión. Gracias. 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 ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste al hijo. Necesario fue el pecado de Ababa Que ha sido borrado por la muerte de Cristo Feliz la culpa Que mereció tan redentor Que noche tan dichosa Solo ella conoció el momento en que Cristo Resucitó de entre los muertos Y esta es la noche De la que estaba escrito Será la noche clara como el día La noche iluminada por mi gozo Y así, esta noche santa Ahuyenta los pecados Lava las culpas Devuelve la inocencia a los caídos La alegría a los tristes Expulsa el odio Trae la concordia y doblega a los poderosos En esta noche de gracia Acepta Padre Santo Este sacrificio despertino de alabanza Que la Santa Iglesia te ofrece Por medio de sus ministros En la solemne ofrenda a este sitio Hecho con cera de abeja Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego Ardiendo en llama viva Para gloria de Dios Y aunque distribuye su luz No vengo al repartirla Porque se alimenta de esta cera fundibilidad Que la obra deja fecundar Para hacer esta lámpara preciosa Que de noche tan fichosa En que se une el cielo con la tierra Lo humano y lo divino Te rogamos Señor que este sirio Consagrado a tu nombre Arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche Y como ofrenda agradable Se asocia a la sombre hasta el cielo Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo Ese lucero que no conoce ocaso Y es Cristo tu Hijo resucitado Que al salir del sepulcro Brilla ceremo Para el linaje humano Y que vive y reina glorioso Por los siglos de los siglos Amén